¿Qué es el Poder Ejecutivo de la Ley de Presupuestos? La intención de mejorar las remuneraciones de los ministros del gabinete e incluyó un artículo que equiparaba los salarios de los secretarios de Estado a los de los legisladores. La redacción de la norma dejó abierta la posibilidad de que el aumento de la ley al 26% también incluyera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral. En el Poder Judicial por ley, los jueces deben ganar un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo ocurre con los funcionarios administrativos y profesionales que no tienen la calidad de magistrado, que están enganchados al sueldo de los integrantes del máximo órgano judicial. Para evitar reclamos anariares, el Poder Legislativo aprobó una ley interpretativa en la que estableció que los aumentos regían solamente para los ministros del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esa norma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, lo que abrió la puerta a que jueces y ministros del Tribunal de Cuentas y Corte Electoral presentaran reclamos. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Raúl Vázquez, Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales de nuestro país. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un tema quizás un poco complejo pero interesante que vincula a la realidad de muchos funcionarios judiciales, 3.856 decíamos en el informe, que prácticamente se podría decir que tienen ganado un juicio que el Estado deberá abonar por una cifra multimillonaria. ¿Cómo es la situación, Vázquez? Bueno, en primer lugar, esto es una historia que se viene arrastrando desde el presupuesto nacional que trajo aparejado algunas desprolijidades legislativas, no sólo de la ley interpretativa, como bien manifestaba el informe, que declaraba ya inconstitucional, sino también una modificación posterior de la rendición de cuenta de los artículos 14, 15 y 16 de la rendición de cuenta de 2012, que también fue declarada inconstitucional en los últimos días. Por lo tanto, no queda otra que en definitiva decir que esto es una desprolijidad legislativa que va a llevar no sólo a los funcionarios administrativos y auxiliares, sino a todos los trabajadores del Poder Judicial y seguramente a algunos otros que también están enganchados, como los trabajadores de fiscalía, los trabajadores de los registros civiles, los trabajadores de los registros en general, que también están de alguna forma enganchados. Creo que acá cuando se hizo la ley, el artículo 64 del presupuesto nacional, no se pensó que en definitiva atrás de esto venían aparejados otros enganches que implicaba en este caso a todo el Poder Judicial en su conjunto. Y esto significa que el Estado uruguayo en definitiva está en deuda con los funcionarios judiciales desde el año 2011 de otorgarles un incremento salarial de qué porte. ¿Cuánto es esa deuda que se arrastra desde el año 2011? Bueno, efectivamente nosotros cobramos tres meses y medio del 2011, enero, febrero, marzo y mitad de abril, hasta que fue aprobada la ley que se le llamó ley interpretativa. A partir de ahí, o sea, 15 de abril del 2011, se le adeuda a los trabajadores hasta el día de la fecha un 26% mensual de su salario, más los incrementos normales del IPC y lo que van a tener que pagar, indudablemente, por la ley 14.500, que es la que ajusta los juicios civiles. Eso es toda esa retroactividad, más el dejar firme el 26% de aumento para todos los trabajadores. Se habla de una cifra importantísima que hemos tratado de conversar de alguna forma con los actores para el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, tratando de buscar alguna forma de acuerdo para que esto no se siga generando como una bola de nieve. El otro día el doctor Pérez Manrique anunciaba que efectivamente la situación particular es que se sigue generando la deuda que va a pagar todo el pueblo uruguayo, tratar de alguna forma de achicar esa deuda pagando mínimamente por ahora el 26% y ver cómo se puede pagar la retroactividad. Quiere decir, volver a lo que se estaba pagando enero, febrero y marzo de 2011 hasta que el Poder Ejecutivo envió esa ley. Exacto, es correcto, es así. Efectivamente es así. Y lamentablemente esto ha dado vueltas en inconstitucionalidades, por lo tanto por esa razón recién nosotros en este mes pudimos presentar la demanda de juicio civil porque las inconstitucionalidades de alguna manera no nos permitían. Hoy por hoy está habilitada esa posición, por lo tanto esperamos que el civil 19, que es el juzgado donde está efectivamente el juicio, se pronuncie y efectivamente haga efectivo a través de rentas generales el pago a los trabajadores. Seguimos conversando esta mañana con Raúl Vázquez, Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Es un hecho que el Estado tendrá que hacerse cargo de esto aproximadamente unos 100 millones de dólares que se le adeuda a los funcionarios del Poder Judicial desde el año 2011. Vázquez, estábamos diciendo que seguramente se llegará a un acuerdo de cómo pagarse ese dinero por parte de la Suprema Corte, del Poder Judicial, a través de rentas generales, pero en definitiva lo que ustedes están reclamando es que ese incremento salarial que debió darse desde 2011, es decir, ese 26% se empiece a efectivizar lo antes posible. Sí, es la idea. A los efectos de no generar más erogación al pueblo uruguayo en definitiva, porque lo que sale de rentas generales sale del bolsillo de todos los uruguayos, efectivamente es eso, es tratar de buscar la posibilidad de que el 26% sea pago de forma inmediata y acordar efectivamente el pago de la retroactividad de alguna manera. Nosotros hemos estado permanentemente en contacto con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Presidencia, en su momento con el doctor Brescia, en el propio 2011, en enero del 2011, le fuimos a decir que esto iba a suceder en algún momento. Y ahora en el último tiempo con el doctor Romero Guerrero, al cual le dijimos que la puerta de nuestro sindicato está abierta para poder acordar cualquier tipo de negociación con relación a este tema en particular. Lo mismo creo que ha ido a hacer la Asociación de Magistrados de Uruguay, por lo tanto estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a trabajar al respecto. Esto involucra en definitiva a todos aquellos que son parte del Poder Judicial. ¿Cómo es que surge este incremento del 26% para ustedes que el Poder Ejecutivo envía esta ley interpretativa para que este incremento no se les dé y que la Suprema Corte declara que es inconstitucional y que efectivamente a ustedes les corresponde cobrar ese dinero? Bueno, efectivamente en el último presupuesto nacional se equipara a los ministros de Estado con los senadores. Esta era una vieja discusión que tenía el país en cuanto a que el ministro de Estado ganaba menos que el senador, muchos senadores no querían ir a ser ministros porque ganaban menos, eso era una vieja discusión que el periodo posterior a la caída de la dictadura se generó y este gobierno a través de esa ley, que el artículo 64 implica la posibilidad de la equiparación del ministro de Estado con el senador. Esto trae aparejado que el ministro de Estado tiene vinculación directa a su salario con el del ministro de la Suprema Corte de Justicia. O sea, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de acuerdo a la ley orgánica de los tribunales del año 85, su artículo 85 además dice que el ministro de la Suprema Corte de Justicia su salario no debe ser inferior al del ministro de Estado. Por lo tanto ahí se genera toda la situación. Nosotros en el presupuesto 2005 en el gobierno de Tabaré Vázquez logramos una conquista histórica que era el enganche porcentual a los salarios de los magistrados. Por lo tanto a partir de ese momento cualquier aumento relacionado del salario base de los ministros de la Suprema Corte de Justicia va directamente relacionado con sus funcionarios. Por lo tanto así se llega a toda esta situación. Quiere decir, es bien claro, a partir de esa conquista de ustedes de 2005 si se mejoran los salarios de los ministros de Estado, por lo tanto de los ministros de la Corte de Justicia, se mejora, también se equipara con los trabajadores de todo el Poder Judicial. Es decir, no es solo para los ministros, sino que es para todos. Efectivamente. Es así, se deja de alguna manera con esos lobbies. Está la ley del aumento del salario del ministro de Estado y la vinculación al ministro de la Suprema Corte de Justicia, deja por fuera esos lobbies personales o no que hacían los ministros de la Suprema Corte de Justicia para lograr aumentos. Ese artículo 85 sigue, tiene plena vigencia aún y nosotros en el 2005 logramos de alguna manera engancharnos, de alguna manera, o sea que todo el Poder Judicial ahora salvo informática, que es el escalafón de informática, que es el único que no está enganchado dentro del Poder Judicial, dado a sus salarios que son dispares con el resto de los funcionarios. Muchos mayores, por lo tanto no están equiparados. Pero esos son los únicos. También están los trabajadores de fiscalía y otros trabajadores fuera de lo que es el Poder Judicial. Pero efectivamente es así. La conquista histórica del 2005, que nosotros tuvimos que refrendar, porque es bueno decirlo, en el 2011 tuvimos que ir también a un juicio contra la Suprema Corte de Justicia por el desconocimiento que tenía la Suprema Corte de Justicia de ese enganche. Ganamos en primera instancia, en segunda instancia también, o sea que quedó firma y ahora es cosa juzgada que efectivamente estamos enganchados definitivamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es evidente que va a depender del salario de cada trabajador, pero es un impacto importante, un incremento salarial del 26% y además esta retroactividad, es decir, esto desde 2011 ahora que ustedes no estaban cobrando y que lo van a empezar a cobrar. Es así. Sí, indudablemente que para un trabajador judicial que no es un sueldo muy importante, el 26% va a significar un incremento muy interesante. Estamos hablando de una escala salarial que parte de aproximadamente... Aproximadamente el salario de ingreso supera apenas los 20.000 pesos nominales. ¿Quiere decir que...? Lo que pasa es que la escala de todas maneras es muy reducida, por lo tanto cargos después de 40 años no se aumenta demasiado con relación al salario de ingreso. Eso es algo de lo que también queremos saber si podemos en el nuevo presupuesto tratar de modificar lo que es la estructura salarial. Lo que sí es bueno recalcar es que esta situación particular del 2011 a la fecha nos ha impedido de alguna manera reivindicar a través de las rendiciones de cuenta aumentos salariales para los trabajadores judiciales. Hace cuatro años que estamos atados de pies y manos con relación a posibles aumentos salariales en virtud de esta situación particular que estaba en conocimiento de todos los legisladores naturalmente. Quiere decir entonces que va a ser este 26% más la retroactividad. ¿Y qué plazos existen ahora? ¿En qué punto se está? En este momento el juicio entró en Civil 19, el día 7. Tenemos entendido de que se ha sido el control de los poderes de los 3.600 trabajadores a través de la oficina actuaria, está para decretar a la señora juez. Pensamos de que esto va a ser un traslado de la demanda, calculamos que sea en esta semana seguramente y ahí seguramente se le dará noticia al Ministerio de Economía. Ahí se presentará o no para de alguna manera intentar resolver esto. De todas maneras creemos que la justicia es bastante lenta, a veces al no ser tan lenta no es tan justicia. Pero en fin, pensamos que si esto no tiene una solución negociada, tal vez nos va a llevar un año por lo menos. Un año más para que efectivamente puedan empezar a cobrar. A la vez se vienen cambios bastante trascendentes en el Poder Judicial. Hace unos días, la semana pasada, entrevistábamos a dos senadores. Es un hecho que el próximo 2 de septiembre se aprueba en la Cámara de Senadores cambios en la reforma del proceso penal donde las audiencias van a pasar a ser orales y públicas. Es decir, va a haber un cambio muy fuerte de cómo es el desempeño hoy de los juzgados a lo que será. ¿Cómo, desde el lugar de los trabajadores, cómo visualizan este cambio que implica audiencias orales y públicas, bueno, toda una logística muy diferente a lo que tiene hoy el Poder Judicial? Primero entendemos que el nuevo Código de Procedimiento Penal es una necesidad imperiosa en defensa de los derechos de la gente. Eso como primera medida, por lo tanto no estamos en contra de eso, es todo lo contrario. En segundo término, creemos que esto va a implicar primero un cambio, una modificación estructural de lo que es el Poder Judicial y de las fiscalías, porque hoy por hoy el juez, en ese nuevo Código de Procedimiento Penal, el juez pasa a ser solamente juez y no indagador, o sea que ahí va a pasar toda la fiscalía. Por lo tanto, también la fiscalía va a tener un proceso de reformulación indudablemente importante que implica de alguna manera modificar lo que es la estructura actual edilicia de los recientemente inaugurados juzgados penales de la calle Reconquista. Quiere decir que se inauguraron, pero ahora con los cambios que se vienen, ¿servirán para esas audiencias orales y públicas? No, no, sin duda que no sirven. Ese edificio estaba planificado para el nuevo Código de Procedimiento Penal, pero luego, al no haberse aprobado, hay que recordar que esto se está trabajando en el Parlamento desde hace prácticamente 10, 12 años, en comisiones, en las cuales participó nuestro sindicato, y luego, al no haberse aprobado, se modifica lo que es la estructura interna del edificio, un muy buen edificio, pero que hoy por hoy habría que reconstruir y modificar absolutamente, porque ni siquiera hoy caben todos los juzgados penales que existen hoy, por lo tanto, menos va a poder ser con audiencias públicas y orales. Se ha dicho que estas transformaciones que va a tener el Poder Judicial va a ser gradual, es decir, se va a empezar a implementar con cierta gradualidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros creemos que gradualmente no se puede, el país debe tener una sola justicia penal, hubo algunas intencionalidades hace unos años, de empezar con algunos departamentos en particular, nos parece un absurdo total que en Uruguay haya dos justicias, para algunos departamentos cruzando la frontera del departamento haya una justicia diferente, a nosotros nos parece absolutamente un desastre eso. Me parece que debería ser, y darnos el tiempo suficiente como para armar la estructura, va a necesitar indudablemente de un empuje económico muy importante, pero comenzarlo en forma integral y no en forma gradual. Y respecto a... porque hoy, bueno, muchos colectivos que pasan por esta mesa de trabajo reclaman precisamente la lentitud del funcionamiento del Poder Judicial, por ejemplo, en los casos, muchas veces en los casos de violencia doméstica, incluso para señalar que los juzgados que están funcionando no alcanzan a las necesidades que tenemos hoy día. ¿Ustedes cómo ven esto? Sí, nosotros somos absolutamente críticos con el funcionamiento del Poder Judicial, entendemos que necesitamos una reestructura administrativa en la cual implique, entre otras cosas, la reformulación de las sedes. Efectivamente, la justicia, si es lenta, no es justicia, termina siendo una injusticia. Y los avances tecnológicos que ha tenido el Poder Judicial no han servido para darle posibilidades a los justiciables de tener una mejor justicia. Se han gastado muchos millones de dólares a través de lo que fueron los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, que en definitiva no han resuelto los problemas de la gente. Y me parece que es uno de los grandes temas. Nosotros, por ejemplo, apostamos a un mejoramiento del de la defensa pública, donde no haya ciudadanos de primera y segunda categoría, sino que todos tengan la posibilidad, no solo por tener dinero, de poder atenderse en una defensoría. Eso es toda una reestructura administrativa que es absolutamente imperiosa en el Poder Judicial. Raúl Vázquez, Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Gracias por haber venido esta mañana y ha sido un gusto recibirlo. No, el agradecido soy yo. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.